El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, junto a la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, y el director del Departamento Compín Nacional, Javier Errazuriz, anunciaron los detalles de un nuevo plan de fiscalización para enfrentar la venta de licencias médicas. Quiero mencionar que nosotros hemos planteado dos grandes prioridades en el término de lo que estamos haciendo en el marco del ámbito de acción de la Subsecretaría de Salud Pública y las Compines en esta materia. Lo primero tiene que ver con garantizar tramitar oportunamente todas las licencias médicas. En un contexto de un aumento explosivo de la cantidad de licencias médicas, como mencionábamos, en que nos encontramos con más de 23.000 personas que estaban esperando un pago de una licencia médica al llegar, hemos estado haciendo un trabajo sistemático para fortalecer, modernizar la Compines y poder llegar más rápido, llegar a tiempo, entendiendo que las licencias médicas son un derecho para las personas en contexto de un proceso terapéutico. Y lo segundo tiene que ver con perseguir y terminar la venta fraudulenta de licencias médicas, porque este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad social en salud, ponen en riesgo la sustentabilidad del proceso, y para eso estamos haciendo varias acciones. La primera tiene que ver con aumentar la intensidad y la eficacia de los procesos de fiscalización que realiza la Compines. La segunda, aumentar las sanciones y mejorar las facultades con las cuales estamos persiguiendo y con las que contamos tanto la Compines como la SUCESO. Y eso son mejoras a la legislación, algo que está avanzando en el Congreso Nacional y que esperamos retomar con fuerza durante el mes de marzo. Y en tercer lugar, continuar el exitoso proceso que hemos llevado de trabajo colaborativo junto al Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía, Policías, la SUCESO y el FONASA para perseguir penalmente a quienes puedan estar involucrados en la venta de licencias médicas, algo que es absolutamente inaceptable y muy, pero muy preocupante. En términos de la venta de licencias médicas, hemos visto que es un problema sumamente grave, creciente, donde uno puede encontrar incluso en redes sociales abiertamente situaciones como esta, situaciones que afectan al fisco, afectan a las personas finalmente porque colapsan el trabajo a la Compines y porque generan recursos que deberían estar destinados a financiar atenciones de salud o de pagar oportunamente licencias médicas de quienes realmente lo necesitan, van a parar a personas que están cometiendo hechos que pueden ser ilícitos al momento de vender licencias médicas. Por eso es tan importante fortalecer cada uno de los pilares que hemos anunciado. La fiscalización y todos nuestros procesos de fiscalización interna, para lo cual tanto la Compines como la SUCESO están realizando fortalecimientos institucionales, las modificaciones legales y la persecución penal, entregando todos los antecedentes a las policías y a la Fiscalía para poder perseguir. Esto es parte también de lo que hemos estado trabajando y que ha llevado a ciertas acciones que serán detalladas a continuación. Quiero además darles cuenta de la noción de cuál es la diferencia entre un médico que tiene una práctica habitual y que emite dentro de su práctica cotidiana licencias médicas versus lo que hemos identificado como actores que con toda probabilidad están teniendo un acto o están generando acciones que pueden ser sospechosas de venta de licencias médicas. Un médico habitual, de práctica habitual, emite menos de 400 licencias médicas al año. Eso es en 12 meses. Eso implica emitir entre una y cinco licencias médicas al día. Tienen que imaginar ustedes que para que el acto médico ocurra requiere un tiempo para evaluar a un paciente, poder hacer un diagnóstico y dentro del plan terapéutico decidir que esa persona requiere eventualmente un reposo. Las personas que requieren reposo entonces se les será emitida una licencia médica. Eso pasa en un día cotidiano de un médico no más de cinco veces, considerando que los médicos realizan múltiples acciones y que no todos los pacientes que van a requerir una licencia médica. En contraste, cuando hablamos de prestadores que están presuntamente involucrados en una venta de licencias médicas, estamos hablando de situaciones como las que aparecen en pantalla. Tenemos un caso real de un prestador que emitió 11.876 licencias médicas en 12 meses. Repito, 11.876 licencias médicas en 12 meses, cuando la mayor parte de los médicos emiten no más de 400 licencias médicas en un año. Eso significó que durante 111 días del año emitió más de 50 licencias diarias. Eso es algo que es virtualmente imposible de lograr en el contexto de un acto médico, donde uno requiere al menos unos 20 minutos para poder evaluar a un paciente y poder hacer un acto en el cual a esa persona se le entregue una licencia médica. Por lo tanto, una situación de ese tipo es altamente sospechosa y estamos centrando nuestras acciones de fiscalización en este tipo de conductas para poder poner coto a una situación que es de alta preocupación y que pone en riesgo a nuestro sistema de seguridad social en salud. El nuevo plan de fiscalización está centrado en tres líneas de acción. Incrementar la intensidad y eficacia del proceso fiscalizador que realiza la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, CONPIN. Aumentar las sanciones y mejorar las facultades con las cuales se están persiguiendo y con las que cuenta tanto CONPIN como SUCESO. Continuar el proceso de trabajo colaborativo junto al Consejo de Defensa del Estado, Fiscalía, Policías, la SUCESO y FONASA. Para perseguir penalmente a los involucrados en la venta de licencias médicas. Esto se enmarca en el proceso de modernización del CONPIN. El CONPIN, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, ha dispuesto de un formulario digital para facilitar la denuncia ciudadana frente al uso fraudulento de licencias médicas. Quienes deseen denunciar esta práctica pueden hacerlo en www.denuncias.milicenciamedica.cl.